El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4168 Super Astro Sol para este miércoles 9 de febrero. Supervisan el sorteo delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Atentos ganadores, 5, 1, 5, 5. El signo es Aries, verifiquemos, ganadores, Super Astro Sol, 5, 1, 5, 5, Aries, 51, 55, signo Aries. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página. Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.